Hola, ¿qué quieres somos? Somos... Tres y... Jamás llegué a imaginar que hasta los huesos me iban a modar Pero si es lindo lo que nos pasó, qué triste fue decir adiós No sé por qué se terminó, era genial, era de lo mejor Que pudo ser lo que nos pasó, qué triste fue decir adiós Ahora dicen que pronto olvidaré nuestros paseos al atardecer Me diste aquel primer beso y luego me dijiste, sé mi novio, yo te quiero ¿Qué va a pasar? Sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo lo que nos pasó, qué triste fue decir adiós Ahora dicen que pronto olvidaré nuestros paseos al atardecer Me diste aquel primer beso y luego me dijiste, sé mi novio, yo te quiero Nena, yo te quiero ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo lo que nos pasó, qué triste fue decir adiós Fuente, fuenteFuenteFuenteFuentesFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuenteFuente Gracias por ver el video.